Dos de cuartos, dos de líneas, dos de líneas, dos de líneas, con objetos, con objetos otra vez, y luego cuatro por cuatro minutos libre, bueno, y tú no te supieras. ¡Bésame luz! ¡Ey, listo! Les voy a mostrar los tres objetos de una, ¿listo? ¡Sangre! ¡Ey, pónganme en mí! ¡Y Salsado! La frase melódica. ¡Nacho! ¡Ey, les muestro! Un licor exclusivo, papi, esto es fino, ¿listo? ¡Esto es mejor que un Nolpar, que un Bucanas! ¡Listo! ¡Esto es cariño! ¡Ey, cambia el beat! ¡No la carpa! ¡Ey, te... ya... ya la dos cosas con eso. ¡Ey, listo, ya saben! Tres objetos, se la vacila. ¡Esto, y porque se muestra! ¡Listo! ¡Ya es sola, ya es sola, huevón! ¡El primero niño que va a entrar en su vida! ¡Ey, jaja, ven! ¡El culo, tengo! ¡Mira, mamá, ponle moral que en la final, marico! ¡Tamos todos... Sí, 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 sí! ¡Tol! ¡Última fuerza, última fuerza! ¡Esten toda mierda, mamá! ¡No te la de tus pies! ¡Eso ya es ánimo, de serio! ¡Ya saben! ¡Tres, cuatro... ¡Ey, en la final! ¡Ey, en la final! ¡Ey, en la final, marico! 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 ¡Pero el cerebro sí! ¡Escucha que así! ¡Por eso improvisa! ¡La paliza es lo único que se te garantiza! ¡Estamos melos! ¡Digan Siza! ¡Siza! ¡Después de la pega! ¡Fue que escogió esa camisa! ¡Pero es que normal! ¡Es una paradoja! ¡Este negro, coita, mina, que en la cuerda floja! ¡Tu novia, de un impermeable, se antoja! ¡Pero igualito cuando me ve, la loquita se moja! ¡Así que imposible! ¡Lo que hago, escúchame! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Mientras le pongo al cien! ¡Él tiene muchos años, pero es un pendejo! ¡Ay, en donde se descifra que no es muy bueno el añejo! ¡Por eso no dejo ni caratular, mío! ¡Por eso es que estoy matándote en el desafío! ¡Ya estoy en la final o acaso se te olvida! ¡Y esto es como yo porque hoy voy a acabar con tu vida! ¡Es la iniciativa, coño prepotente! ¡Lo que hago mientras que yo estoy inteligente! ¡Porque esto hace daño! ¡Siembro el aguardiente y ando fres, fluidez, bajo el estupefaciente! ¡Cambio! Yo estoy calvo pa' que nadie lo discuta No le entra a la tres, la quiebra con esa viruta Tengo el estilo y dime quién puta propone Es la barba de chivo, quién puta lo dispone Tú no compras esto ni aunque te gane la lotería En cambio con una quincena mía todos parriarían Hasta luego no me guía, cuando me dirían Porque saben que conmigo el trago siempre sobraría Con este puto ni un trago de agua Y con este traje sangre lloviendo en Nicaragua Yo soy el puto y tengo el potencial Mi novia se moja por mí, no por vos porque lo haces mal Hay una cosa y soy el potro Tú novia al menos se moja con vos pensando en otro Yo soy el puto que el puta propone Esto sí se llama el maldito negro que propone La menina impermeable porque aquí estamos en invierno Si en el traje infierno es un verde que el gobierno No necesita impermeable, bienvenido al infierno ¡Tiempo! ¡Eh! ¡El aplauso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aplausos! ¡Sangre, mira, 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 Si ves titán de mierda como un puto dios te hunde el puto barco La cagaste en las improvisaciones Por eso es que no hay grito y mucho menos jam menciones Con esa camisa que coño tu propones No eres el puto que propones que eres puta con tacones Tranquilo que no hay silencio estas jodido Porque ellos se callan con la cara de sorprendidos El puto negro es el emisor mas jodido Siempre te la propone y tu cuerpo descomponido Pero si no dices nada y le paso la cagas camarada Descomponido trueno la versión actualizada Que persona bastada la misma que se rompió aquí Fue la que se rompió en tu barba Mira sinceramente como el rio suena No soy trueno te enveneno y tu cráneo ahí mismo se truena Yo soy el puto que envenena Esto no es un trueno se llama un rayo pa matar a la sirena Obviamente no es un trueno y este trueno no eres tu Porque yo voy sereno y no es tan bueno que este Pikachu quien pica aquí Por eso es que Gaviria se le aplica Con tus quincenas farrean Con mis rimas gritan Tranquilo Por eso se necesitan Estas son las princesas que todos necesitan Eres Pikachu el negro la controla Siéntete feliz porque tu novia hace parte de mis pokebolas El pokebola pero no me escondo Esas rimas que es muy fácil por eso se las respondo Este negro te juro es escombro Tu novia es la que parece Pikachu siempre esta montada en mi hombro Mi tiro mira porque pasa certero El puto negro te deja al mierdero Yo soy escombro soy ligero Porque soy el escombro que le talla el hombro al maldito obrero Al maldito obrero pero que es la sensación Por eso es que escucha que te mato en esta ocasión El salio obviamente que en la televisión salia la U y decían ¿Quién es ese Pokémon? Mira así es como lo dice El puto negro siempre te maldice Yo tengo el estilo y siempre soy el emisor Y tu cara es más fea que la de Volvasor Volvasor y tu pareciera que tuvieras otra cara arriba Como Voldemort entiende que es lo mismo camarada Son respuestas, tu crees que tienes mucho y no tienes nada Listo tenemos ganador muchachos Los dos ya están clasificados Pero el 11 de agosto nos vemos en el Parque del Poblado Desde las 5 de la tarde Listo Hey un aplauso muchachos Venezuela Ayúdenme Todos con el conteo Desde 5 Listo 7 5 4 3 2 1 3 2 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10